...la campaña de reciclaje de voto y Darnel. Para eso vamos a recibir a María Inés Lorenzo y a Nahí Lorenzo. Bienvenidas, un placer enorme. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Buen día, buen día para todos. Muchas gracias por acompañarnos en este día especial, el 17 de mayo, que se celebra el Día Mundial del Reciclaje. Y en sinergia justamente con Darnel, decidimos celebrarlo a través de una campaña de concientización ambiental. Nosotros desde el Grupo Disco Uruguay, como actor social comprometido con la comunidad, tratamos de generar este tipo de instancias que nos parecen sumamente necesarias, educativas. Y bueno, el lema de esta campaña es, están nuestras manos y la estamos celebrando en todos los locales de Grupo Disco Uruguay, específicamente en Disco Fresh Market Punta Carretas, donde estamos ahora presentes. También en Disco Fresh Market Agraciada, en Devoto Fresh Market Portones y en Jean Roosevelt. Esta campaña ya comenzó, ¿hasta cuándo se extiende? Y bueno, ahí estamos viendo la información, ¿no? De cómo poder colaborar y trabajar en el reciclaje, ¿no? Sí, exacto, exacto. La campaña comenzó ayer y se extiende hasta el 30 de mayo en todos los locales mencionados anteriormente. Habrá presencia de promotoras y promotores educadores que fueron especialmente capacitados para esta instancia a través de Darnel, que bueno, ahora les puede contar un poquito más en qué consistió también ese trabajo. Perfecto. Bien. Buenos días para todos. Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Bueno. La acción, más que nada, es... Perdón, perdón. No, sí, justamente eso, que nos cuentes de qué se trata la acción y cómo se llegó a esto. La acción se trata en concientizar y educar en el tema de reciclaje y poder abordar que todos los plásticos son reciclables. En esta oportunidad estamos lanzando la línea Rescue, que estamos con un 70% de material post-consumo. Eso es lo que hace, como nosotros consumidores, ser más un poquito más responsables a la hora de la segregación y saber que todos estos materiales se pueden reciclar una y otra vez para generar nuevos envases. Con eso activamos la economía circular, que tiene una activación directa a la sociedad, al medio ambiente y económico, ¿verdad? La gente sentí que también con esto de llevar la bolsa al supermercado y a partir del cobro de las bolsas, como que también se ha tomado otra conciencia y la gente como que al principio se quejaba, pero hoy en día como que ha tomado esa buena costumbre. Sí, tal cual. Hay una mayor conciencia respecto a la clasificación también de los residuos, al cuidado del medio ambiente, y vale aclarar o comentar en este caso, teniendo en cuenta tu consulta, es que nosotros en todos los supermercados, en todos los locales, en el marco de un acuerdo con la Intendencia de Tu Embase Sirve, hay contenedores disponibles para que justamente las personas puedan llevar sus reciclables, que luego la Intendencia les confiere un destino eficiente cerrando el ciclo del mismo. Bien, recién hablabas de los envases Rescue, no sé si lo pronuncié bien, pero ¿qué beneficios traen? Bueno, los envases Rescue traen muchos beneficios, como veníamos hablando. En primer lugar, cada envase Rescue contiene un mínimo de un 70% de material post-consumo. Eso tiene una activación directamente con el medio ambiente, y cada vez que nosotros usamos este tipo de envases, al usar material post-consumo, estamos haciendo un impacto ambiental en los gases de efecto invernadero, reduciéndolos en un 55% las emisiones de los mismos. Además, que cuando usamos este tipo de envases, lo que generamos es una economía circular en el cual miles de familias viven del reciclaje. Y ahí tenemos una acción directa con un beneficio ambiental, social y económico. Ahora, cuando uno está en el supermercado... Sí, sí, perdón, no te quiero interrumpir. No, que justamente un poco también... No, por favor, resumiendo un poquito lo que decían ahí, más que una campaña ambiental, tiene que ver con una campaña social, de concientización, de poder generar e inculcar hábitos, digamos, que lleven al buen reciclaje. Ese es un poco el objetivo, porque como bien dice el lema, el futuro está en nuestras manos y depende de todos. Claro. Uno, cuando va a un supermercado, obviamente hay una gran variedad de productos y envases. ¿Cómo identificar aquellos productos que, bueno, que sí son los mejores envases como para uno comprar? Tal cual. Todos los envases PET que tienen un mínimo por ciento de material reciclado lo podemos ver en diferentes tipos de envases y usos, como botellas, torteras, bandejas, hueveras. Es múltiple las funciones que tienen y hay una variedad muy amplia, además de 700 productos al alcance nuestro. Y eso, al elegir este tipo de envases, estamos eligiendo envases sostenibles, ¿verdad? Y esos son los mejores. Cuando usamos plástico, a veces tenemos esa mala creencia que son malos. Pero no, al contrario. Cuando tienen una buena disposición final, todos estos materiales se pueden recuperar para volver a usarse en otros envases. Y a eso apuntamos en esta campaña, a la educación, a la concientización y al cambio de hábito que está en nuestras manos, ¿verdad? Perfecto. Totalmente. Muchas veces nos preguntamos también, o sea, porque nos pasa a todos, quizá no todo el día o no todos los días estamos reciclando este tipo de materiales, ¿no? ¿Cuáles serían los consejos y qué puede hacer la gente cuando está en su casa y dice, bueno, ¿qué hago con esto? Sí, lo reciclo, pero después, ¿qué hago? Como decía Marinés, en todos los supermercados están los contenedores de la Intendencia Municipal de Montevideo y de Canelones, que son el plan, tu envase sirve, y podemos ahí llevar todos los materiales reciclables. Plástico, cartón, latas, vidrios, son todos materiales que los podemos valorizar y volver a convertirse en otros productos. Y ahí, con esa simple acción, hacemos un gran cambio, que es fundamental para lo que veníamos conversando, para todo este cambio de paradigma y volver a la economía circular. Perfecto. Totalmente. Marinés, Anaí, muchísimas gracias por este contacto y felicitaciones por esta iniciativa que llevan adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Los esperamos. Bárbaro, gracias. Abrazo, abrazo. Felicitaciones. Bárbaro, gracias. Gracias por ver el video.